¡Muy buenas a todos! Aquí Crosismo95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional. ¿Dónde si no? Aquí en Jota Real Madrid. Ha hablado José Mourinho, unos entrenadores que pasó por el Real Madrid, que nos dio un aire competitivo renovado, que para mí formó una gran plantilla que después terminaría de explotar con Ancelotti y Zidane, y que aunque en el Real Madrid creo que parte de la afición y sobre todo la prensa no paró de atacarle y de maltratarle, una persecución que creo que nunca se había visto en el mundo del fútbol a un entrenador como la que se vivió con José Mourinho, ha hablado y muy bien, como siempre, del Real Madrid y de sus figuras, esta vez de Karim Benzema, que ha dado una cantidad de halagos impresionante al jugador francés. Entonces recordemos a su gato, a Karim Benzema, que decía que lo único que le daba pena de que Francia no hubiera ganado es que Benzema no iba a poder seguir jugando esta Eurocopa. Y yo creo que esto nos refleja a muchos madridistas, que lo único que nos importaba de Francia era que si pasaba, nos alegraríamos tanto por Benzema como por nuestro querido Kylian Mbappé. Pero Benzema que tras muchos años fuera de la selección, por fin volvía, pero se le ponía una gran presión encima, esa es la referencia en ataque junto a Mbappé. Y que yo creo que ha rendido las mil maravillas. Cuatro goles, ha quedado a un gol de igualar a Cristiano Ronaldo en el Pichichi. Benzema que para mí ha hecho una grandísima temporada y que, yo lo dije, si esta Eurocopa la ganaba Francia y con unas buenas actuaciones de Benzema como las que estaba haciendo, ¿por qué no se podría hablar de Benzema Balón de Oro? Por desgracia, perdió ante Suiza, erró ese penalti en Mbappé y han vuelto a casa en octavos de final. Y yo creo que si tenía alguna opción de optar a este Balón de Oro, que yo creo que podría ser bastante merecido, murieron en ese partido. Igualmente, de forma egoísta, Benzema ya vuelve y está de vacaciones y volverá a Madrid mucho antes, lo cual le permitirá más descanso y estar fresco para el Real Madrid. Pero yo creo que es un futbolista que no se ha dado tanto y que nunca ha hecho nada de ruido, que por él haríamos una excepción de, aunque viniese peor, que ganase algo o llegárselo más lejos con su selección. Pero bueno, igualmente, Benzema, para mí, siempre mi equipo, por todo lo que nos está dando, por todo lo que ha dado siempre, por ser un futbolista que siempre ha antepuesto al club antes que sus intereses personales, tanto estoy totalmente de acuerdo con José Mourinho. De Benzema, siempre mi equipo, Benzema y 10 más. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!